Hola, un saludo a todos. Gracias por ver este video. En el video anterior, generamos una página web haciendo uso de un web service, el cual es el que tenemos en pantalla. Se llama Dog API. Este web service nos proporciona un listado de razas y fotografías o imágenes de cachorros o perritos. Y en este video vamos a hacer una app desarrollada con Kotlin, en el cual vamos a hacer uso de este web service. Vamos a utilizar dos RecyclerView, en el cual uno va a hacer el listado de todas las razas y al seleccionar una raza nos va a mandar a otro Activity, en el cual nos van a aparecer en otro Recycler las imágenes que sean de esa raza seleccionada. Lo vamos a hacer de manera sencilla. Vamos a utilizar la biblioteca Volley y también vamos a utilizar la biblioteca Glide. Y como la aplicación no va a descargar nada, solamente se va a conectar a Internet. Es el único permiso que le vamos a proporcionar desde el manifesto. Y muy probablemente, en un próximo video, estaremos subiendo la forma de descargar alguna de estas imágenes. Y como siempre les hago la recomendación de que vayan a la documentación oficial. En este caso vamos a ver la del web service, que nos da los puntos de entrada, que son la lista de razas, imágenes random, un listado por razas, por subrazas, y esta última opción nos proporciona una imagen random de una raza en específico. Pues podemos ver que nos devuelve un objeto JSON con un mensaje, las razas y un status. Y sin tanto rollo, vámonos al código. Para comenzar vamos a generar un nuevo proyecto, un Empty Activity. Seleccionamos el mínimo de SDK. Y le damos en Finish. Vamos a esperar a que Kotlin nos genere el proyecto. Una vez que ya nos generó el proyecto, vamos a darle unos pequeños ajustes. Aquí en este apartado, debajo de este. Colocamos la instrucción para la vinculación de vista. Vamos a agregar las bibliotecas que vamos a requerir. La de Glide. Y la biblioteca de Voley. Terminamos y sincronizamos. Y nos marca que tenemos un error. Aquí nos falta una letra N. Ahora sí, volvemos a realizar la sincronización del Glide. Una vez que terminamos, cerramos y nos vamos a modificar el manifest. Y dentro del manifest vamos a colocar el permiso de acceso a Internet. Y ahora vamos a modificar nuestro layout del ActivityMain. En este caso le voy a quitar esta parte. Y le voy a colocar un linear. Le voy a dar una orientación vertical. Vamos a eliminar el texto de Hello World. Nos cambiamos a la vista de diseño. En vista de diseño vamos a colocarle un texto. Un TextView. Y después nos vamos a colocar un Recycler. Nos vamos a vista de código. En vista de código le vamos a colocar aquí un LabelTítulo. Al Recycler le vamos a dar un ID. Y le vamos a poner RB, razas. Le vamos a decir que sea un Wrap. Y a esta le vamos a dar un Margin. De 10. Al título le vamos a dar un tamaño. De 20. Y vamos a decirle. Que esté centrado. Y le vamos a dar un Margin. Bottom. De 15. Una vez que tenemos esto nos vamos a este apartado. Le vamos a dar en New. Y vamos a generar una clase. A este archivo le vamos a dar el nombre de clases. De tipo Class. Y aquí vamos a generar una clase. Esta clase se va a llamar ListadoPrincipal. Y va a contener una variable. Denominada razas. Que va a ser de tipo String. Y vamos a declarar también. Una clase. Que se va a denominar. ListadoImagen. Y va a contener. Una variable. De tipo ID. Imagen. De tipo String. Y otra variable. Que sea la ruta. A la cual. Glide. Va a acceder. Para descargar la vista previa de la imagen. O la vista. Para que la imagen pueda. Visualizarse. Después. Nos vamos a la carpeta de Layout. Le vamos a dar en Nuevo. LayoutResourceFile. Y aquí le vamos a colocar. Patrón Lista. Le vamos a decir que contenga. Un Linear. Y le vamos a dar en OK. Una vez que se nos genera el XML. Nos vamos a la vista de. De diseño. Y le vamos a colocar. Un CartView. Y dentro de este. Vamos a colocarle. Un nuevo. Linear Layout. Y este va a contener. Un TextView. Nos vamos a la vista de pantalla dividida. Al CartView le vamos a poner un ID. Le vamos a colocar el nombre de raza. Aquí le vamos a modificar a Wrap. Le vamos a dar un Layout. Margin. De 5. Un Padding. De 20. Un Corner Radius. Para decirle que los bordes. De las esquinas estén redondeadas. Y un CartElevation. De 6. Cambiamos el ID. Le vamos a dar un Label. Perdón. Un TXT. Raza. Le vamos a dar un tamaño de texto. De 20. Y le vamos a colocar. Un Margin. De 10. Hacemos un poco más grande la vista. Para ver el diseño. Aquí le vamos a cambiar. A Wrap Content. Y con esto ya tenemos. La vista previa. De la tarjeta. En la cual se van a guardar las razas. Una vez que ya tenemos esto. Nos vamos nuevamente a crear. Una nueva clase. Va a ser. El adapter. O el adaptador. Que le vamos a denominar. Adapter razas. Le decimos que va a ser de tipo class. Y vamos a capturar el código. Para darle vida a la clase. Le decimos que va a ser de recycler. Y que vamos a extender la clase. Vamos a declarar una variable. De denominada razas. Que va a ser de tipo. Lista mutable. Y que va a ser. Listado principal. La cual declaramos en esta clase. Y le decimos que va a ser un tipo. De Arrive. Declaramos. Declaramos. Una iniciación. Tardía. De context. Y declaramos la clase. MyViewHolder. Aquí tenemos un error. Aquí le damos al enter. Para que haga referencia. Al XML. O la vista de patrón lista. Declaramos la función. Adapte razas. Le vamos a colocar una raza. Va a recibir. Y va a ser. Del tipo. Listado principal. Y declaramos. El contexto. Abrimos la función. Le hacemos un tis. Razas. Hace referencia. Es igual a raza. Lo que está recibiendo. Y le hacemos otro tis. Para el context. Y le colocamos la variable. Esta es la función. Que va a reciclar. Las vistas. O que va a dibujar. Las vistas que estén en pantalla. Este va a contener. Un ítem. Que va a ser del tipo razas. De acuerdo. A la posición. Que esté recibiendo. Y entonces. Le asignamos. A la variable. Text razas. El valor que contenga ítem. En razas. Recuerden que estamos haciendo una referencia. A un. A un array. Y el array. Se rige de acuerdo. Al listado principal. Por lo que estamos accediendo. A esta variable en específico. Y ahora le vamos a colocar. Que cuando demos un clic. Sobre. En este caso. Nombre raza. Hace referencia. Hace referencia. Al cart view. Actual. Sobre el cual vamos a darle. Un clic. O vamos a pulsar sobre de él. Y a este le vamos a colocar. Un tost. Le vamos a pasar. Que va a ser el contexto. Y le vamos a mandar. Que nos señale. Que raza estamos seleccionando. Entonces. Para eso. Le vamos a mandar el ítem. El contenido de. La variable razas. Y lo convertimos a un string. Ahora vamos a salir de esta función. Vamos a generar. El. Uncrate. Le quitamos esta parte. Y vamos a retornar. El My View Holder. Y le vamos a decir. Que vamos a inflar la vista. Una vez que ya terminamos. Nuestro adaptador. Nos vamos a ir al. Main Activity. Dentro de nuestro. Main Activity. Vamos a generar. Nuestro binding. Que nos va a permitir. Accesar a las vistas. Dentro de ese. También vamos a declarar. Un adapter. Razas. Que va a ser de tipo. Adapter. Razas. Nos vamos a esta parte. Y aquí vamos a. Indicarle. Que vista es la que vamos. A accesar. Y modificamos en esta parte. Y aquí le ponemos. Binding. Punto. Route. Vamos a hacer una llamada. A una función. Que se va a. Llamar. Cargar. Listas. De razas. Vamos a declarar. La función. Y para saber. El punto de entrada. Nuestra API. Nos vamos. A la documentación. Seleccionamos. La URL. Que nos va a dar el resultado. Entonces. Declaramos. Una URL. Que va a contener. La dirección. Hacia la cual. Nos vamos a dirigir. Para descargar la información. Y vamos a hacer. La solicitud. La cual va a ser. Json Object Request. Que le vamos a dar. Que va a ser de tipo. Get. Lo mandamos a la URL. Que estamos generando. Acá arriba. Y le decimos. Que no vamos a mandar. Ningún dato. Y vamos a. Leer el response. Aquí vamos a cerrar. Aquí le vamos a colocar. Un toast. Context. Y le vamos a colocar. It. Y nos está pidiendo. Le damos un. Alt Enter. Y seleccionamos. Request de volei. Podemos subir. Para que no se nos vea mal. Regresamos. A la parte del response. Le vamos a poner. Un try. Y un catch. Para que nos recoja. Cualquier excepción. Y también. En el caso. De que llegara a haber algún error. Aquí le vamos a colocar. Un toast. Le vamos a dar. Contexto. TIS. Y aquí en texto. Le vamos a mandar. La excepción. Retornamos nuevamente. A nuestra documentación. Y vemos. Que nos está mandando. Un status. Y un mensaje. Entonces. Vamos a validar. Vamos a hacer un if. Response. Le vamos a hacer un get. Vamos a validar. Nuestro status. Que sea igual. A suces. Podemos mandar también un error. Y le vamos a mandar aquí después. Un toast. TIS. Y descarga exitosa. Nos vamos a la parte de abajo. Y vamos a declarar. Una raíz de datos. Que va a contener. El resultado. De. Mensaje. También vamos a declarar. Los ítems. Que van a ser de tipo. De lista. Va a ser listado principal. Y va a ser un. Array. Y vamos a recorrer. De manera sencilla. Nuestro arreglo. De tipo. Json. O de tipo. Json object. Entonces. Le generamos aquí. Una clave. Le decimos que va a ser. De tipo array datos. Y va a leer los nombres. Para. Que con esto. Hagamos un ciclo. Y obtengamos los nombres. De cada clave. Vamos a hacer de. Y. Cero. Hasta. El tamaño. De los valores. De la raíz. Declaramos. Valor. Va a ser igual. A lo que contenga. Clave. En la posición. Y. Y esto. Se lo asignamos. A nuestra lista. De ítems. Es el listado principal. Y le vamos a colocar aquí. Valor. Con esto ya tenemos. Todos los valores. Que estamos recibiendo. En mensaje. Y ahora vamos a. Modificar. El título. Para mostrar. Cuantas razas. Estamos descargando. Le asignamos. Un layout. A nuestro recycler. Y le asignamos. El adaptador. Aquí le colocamos. Nuevamente. Un toast. Y le decimos. Error al descargar. Vemos que tenemos. Un error. Verificamos. Es en esta parte. Ya tenemos lista. Lo que es la primera parte. Vamos a correr. Nuestra aplicación. Corremos. Nuestra aplicación. Pero nos hizo falta. Algo muy importante. Ya hicimos. Toda la rutina. Para conectar. Y descargar. Pero nos olvidamos. Hacer la petición. Entonces. Vamos a utilizar. A voley. Vamos a hacer. New request. Vamos a dar. Y. Le vamos a poner. Cola. Punto. At. Solicitud. Que es la que acabamos. De generar. Ahora si. Volvemos a correr. Nuestra aplicación. Y ya podemos ver. Que nos está cargando. Nuestro recycler. Hay un error aquí. Vamos a verificar. Ese error de diseño. Para esto. Nos vamos a. Nuestro. Activity May. Vamos a nuestro. Patrón lista. Aquí le vamos a dar. En wrap content. Nuevamente. Verificamos. Cómo funciona. Nuestra aplicación. Y ahora si. Podemos bajar. Y podemos volver a subir. Al darle clic. Sobre una raza. Nos va a aparecer. Un mensaje. En la parte de abajo. La raza que estamos seleccionando. Ya tenemos lista. La primera parte. Vamos por la segunda. Para comenzar. Con la segunda parte. Nos vamos a nuestro layout. Aquí le vamos a dar. Un linear también. Y a esta le vamos a colocar. Patrón. Imágenes. Y le vamos a dar ok. Una vez que se genere el diseño. Nos vamos a código. Le colocamos aquí. Nuevamente. Wrap. Para no cometer el mismo error. Nos vamos a diseño. Y dentro de diseño. Le vamos a agregar. Nuevamente. Un cart view. Un layout. Linear. Nos vamos a agregar. Un image view. Le vamos a colocar. Cualquier imagen. Yo le voy a colocar. Esta estrella. Voy a dar en ok. Le voy a colocar. Un texto. Y a la imagen. Le voy a dar. Que sea match parent. Pero le voy a dar. 150 dp de alto. Nos vamos al código. Aquí le vamos a colocar. Imagen 2. Y label nombre. Vamos a modificar nuestro. Cart view. Una vez que ya modificamos nuestro cart view. Vamos a generar un nuevo activity. Nuevo. Activity. Empty activity. Activity. Y aquí le vamos a colocar. El nombre de. Activity photos. Le vamos a dar finish. Declaramos nuestro binding. Y vamos a recibir datos. De otro activity. Hacemos el intent extra. Y vamos a colocarle un título. Una vez que ya tengamos esto. Vamos a modificar nuestro activity. Activity. Aquí le vamos a colocar. Linear layout. Le vamos a dar. Orientación. Vertical. Y coloque. Un text view. Y otro recycler. Y ahora. Aquí no se modificó. Vamos a cambiarlo. Una vez que ya tenemos esto. Vamos a declarar. Un nuevo adaptador. Seleccionamos una clase. A esto le vamos a llamar. Adapter. Imágenes. Y para que el video no se haga tan largo. Me di a la tarea de realizar todo el adaptador. Puedes pausar el video aquí. En caso de que vayas a copiar el código. Y en esta parte. Del on byte view holder. Estamos llamando a glide. Para que nos muestre la imagen. Que va a contener la ruta. Nuestra clase. Ruta. Y la va a mostrar. En el image view. Una vez que ya tenemos nuestro adaptador. Podemos trabajar directamente. Desde el activity. Aquí vamos a colocar. Una función. O la llamada la función. Para descargar las imágenes por raza. Declaramos nuestra función. Nuestra función va a recibir. Un valor de tipo raza. Que va a ser de tipo string. Nos vamos a nuestra API. Y verificamos. Que en este caso. Solo cambia. La raza. Prácticamente. Todo lo demás es fijo. Entonces vamos a generar. Una URL. Que nos va a quedar de la siguiente manera. Estamos concatenando. El valor de raza. Que nos está. Proporcionando. El. Adaptador. Del activity main. Y vamos a hacer la solicitud. Prácticamente es lo mismo. Que realizamos en el anterior. Estamos declarando. Un array. Datos. Que va a contener. Lo de mensaje. Y aquí estamos haciendo. El recorrido del array. Colocando en ítem. El valor que tenga. En la posición. A eso le agregamos. A nuestra lista de ítems. Nos vamos a la parte de arriba. Y declaramos. Nuestro adaptador de imágenes. Esto para que podamos utilizar. Las variables en la parte de aquí abajo. Nuevamente hacemos. Toda la asignación del adaptador. Y ya tenemos lista. Nuestra aplicación. Ahora si vamos a correrla. Y vamos a probar como funciona. Vamos a seleccionar la raza Akita. Y nos faltó incluir. Dentro de nuestro adaptador. La lógica para que nos envíe. Al otro activity. Así que nos vamos al adaptador. Razas. Y hacemos un llamado al otro activity. Que se va a llamar fotos. Y le mandamos los datos que va a ser. Lo que contenga el ítem razas. Y mandamos a llamar nuestro activity. Ahora si ya estamos listos para ejecutar nuevamente nuestra aplicación. Corre nuestra aplicación. Seleccionamos una raza. Nos manda. Esperamos a que cargue. Nos muestra las imágenes. Y el texto que le estamos mandando. Nos vamos para atrás. Vamos a seleccionar otra. Chihuahua. Y nos vuelve a cargar las imágenes. Si el video les ha gustado. No se olviden de darle un me gusta. No se olviden de compartirlo. Si aún no están suscritos. Les sugiero que se suscriban. Y recuerda. Codear es divertido. Nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias!